El Código de la Biblia Shadows are rising Does not otra vez la cague Ok Shadows are rising They're on my pants There are my pants Va Shadows are rising Shadows are rising Shadows are rising Motherfucker There's nothing else Nothing else Nothing Shadows are rising 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 otra vez, ¿vale? ¿estas bien? ¿quieres algo? un abrazo ¿quieres que tomarte la espina? ooooh a ver, lanzalo ¿QUÉ? ooooooh ¿no? quítame eso ¿te encargo uno de embutes? ooooooh ooooh 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 No puedo hacer O y no lo puedes afinar Tu puedes amigo, tu puedes Que notas se supone que son Lácido Repítete tu propio nombre artístico Soy la Verge No es 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 mi Stern Esta vida ¡Suscríbete al canal!